Yo sé que algún día la calle, el reino de la calle, donde di mi palabra, no tendrá más gobierno que la libertad. Los reyes tendrán su castigo, canallas y mendigos, mis amigos rebeldes clavarán la bandera de la libertad. Y los esclavos y los pobres pisarán tierra santa, y se fundirán todas las razas, todas menos la blanca. El sueño del universo ganará la partida final, y todos los diamantes del fondo de la tierra, como si fueran bolonas sobre nuestra cabeza, se exageran y apagaran océanos el fuego de la guerra. La revolución de la humanidad, La revolución, eres la última esperanza de los parias, y según día llegará, acaba llover la venera de sobeciencia, con un duro en la que sale de los corazones, de la infinita resistencia, la voz pasiva de la violencia de nuestras voces. Con revolución, eres la última esperanza de los parias, con revolución, eres la última esperanza de los parias, y sé que un día llegará, tengo una duda compañero, a ver si alguien con dinero, sabe decirme por qué. La plata te arruina el alma, la soledad no te abandona, se te retira la calma y te hace malva a la persona. Grito y son podres convencidos, creen que el viento y el olvido nunca les retorcerán. Y mientras los cuernos les salen, como la mayor de sus bollas, a fregente de chiamar, a ser formables, gilipollas. Si voy a ser como ellos, morirme pobre prefiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!